para que me ignore, no. Mentira, es mentira. Solo quiero decirle algo, Adán. Es mentira, qué mala evidencia. Adiós, amiga, amiga. Solo quiero decirte, mi amor, que te extraño en las noches, te pienso. Es que yo me derrito por ti, mi amor. Yo insisto marcarte, pero entrar ahí en esa llamada telefónica es tan difícil. Pero con solo verte, mi amor, me dan ganas de besarte esa boquita tan linda que tienes. Quiero decirte que en serio, en serio, en serio, yo estoy súper enamorada de ti. Me gustaría conocerte, pero no ahí en el canal, lógico, porque tú estás muy ocupadito. ¿En una cena romántica? En una cena romántica, eso sí, me encantaría, me fascina. Y lo mío es en serio, no es una broma, no estoy llamando por llamar, es en serio. O sea que usted no quiere una relación efímera, quiere una relación completa. Bueno, es que para eso hay que conocer a las personas. Ella lo que quiere es conocerte, verte, tocarte, olerte, besarte, comerte, devorarte. Para traducirlo, ¿verdad, Johanna? Bueno, María, no tan rápido. Ay, pero yo le eché una manita, amiga, que tal y funcione, que tal es el amor de tu vida. Es que vos te pasada, ya adelantando las cosas. Johanna. No, es que es en serio, mire. No, mire, es que es en serio que le quiero ayudar. Es que me encanta, ese hombre me encanta. Alan, Alan, me encanta. Dígame, mi amor, le estoy escuchando, a ver. Me encantás, mi amor, me encantás. Es el amor que yo quisiera tener a mi lado en este momento, en esta época de frío. Y es en serio. O sea, usted necesita que yo la abrace, la papache, la chiné. Sí, pero lastimosamente tú lo tomas en broma. No lo estoy escuchando, amiga. No, yo estoy más bien inspirado por sus bonitas palabras, oye. ¿Te puedo cantar una cancioncita? Con todo el gusto del mundo, mi amor. A ver, cánteme. Un bolero. Un bolerito. A ver. Me encantan los boleros. Cánteme, voy a inspirar acá. Me voy a poner más tranquilo, más sereno. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ser el nuevo amanecer de un nuevo día. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Y nos dejan. Un aplauso, por favor. Un aplauso, Susan. Ana, mi amor. En serio. Yo te quiero mucho. Te deseo una feliz noche. Que el Señor Todopoderoso guarde tu vida, te acompañe siempre. Que te reale mucha sabiduría, mucha fuerza. Y que este año 2020 sea un año de mucho éxito, de mucho trabajo, de mucha bendición para tu vida. Y en serio, me encantaría conocerte. Eres para mí el hombre ideal. Me encanta cuando estás en el vive, cuando te mueves con ese ánimo, con esa alegría, con ese optimismo. Me encanta como eres, tu forma de ser tan especial. Y todo esto que sale de mi corazón, mi amorcito bello, es porque me encantás. Gracias, amor. Eres una persona excelente. Un abrazo muy fuerte a la distancia. Y todo mi sentimiento para ti. Que el Señor siempre guíe tus pasos, mente y corazón. Y que esos sueños más anhelados que guardas en tu interior, se te hagan realidad. Es mi mayor deseo y decirte que te quiero mucho, mi amor, aunque sea en silencio y aunque solo sea viéndote. Yo tengo una consulta, amiga, y le agradezco sus bellas, hermosas palabras que no todo el mundo se las da a uno. Sí. Cuando usted, en ese momento de soledad, en ese momento con usted misma y se acuerda de su servidor, ¿qué hace? Bueno, yo lo que hago es que me imagino que estoy con usted platicando, conversando de todos los temas y preguntándole qué es lo que más le gusta. Me gustaría en ese momento tenerlo a mi lado y regalarle un abrazo muy fuerte para que sintiera todo lo que mi corazón siente por usted. Porque yo sí siento cosas muy lindas y son bastante grandes. Sentimiento, sentimiento, una atracción bastante fuerte. A veces... Física y emocional. Claro, física y emocional. Y a veces sueño con usted. ¿Qué tipo de sueños, amiga? Usted está enamorada de Alan Paul, ¿verdad? Es que sí estoy enamorada. Mi hermana me dice, ¿por qué te enamoras de una persona que ni siquiera conoces, que ni siquiera has tratado? ¿Cuántos años tiene usted, Johanna? 28. Es la mujer de tu vida. Es profesora, ¿verdad? Sí, soy maestra. Johanna, ¿de verdad no le gustaría encontrarse con Alan? Me gustaría encontrarme, sí me gustaría, pero... ¿Por qué no viene, amiga? ¿Qué va a hacer mañana? Es que la verdad es las cosas... Mira, le prometo que no van a haber cámaras. Solo Alan Paul y usted. No, no, ahí siempre hay cámaras, en cualquier manera, un video... ¿Puedo ver la cámara a mí? Venga. O sea, aquí entre nos, entre usted y yo, no van a haber cámaras. No, ahí en HCH cuando no van a haber cámaras. Yo creo que como regalo de despedida de año, puede tener el placer de conocerlo, de conversar con él, de abrazarlo, no sé si de abrazarlo, pero de abrazarlo. Es que la vez pasada... Un abrazo, totote, se viene mañana a esta chica. La vez pasada me dijo que tenía novia y eso me desanimó bastante. Y yo solo quiero decirle, Alan, yo intento todas las noches marcar la línea telefónica del 22 16 76 00, pero se me dificulta. Y cuando puedo, pues aprovecho la oportunidad de expresar todo lo que siento. Mi hermana dice que es insólito, porque puedo estar enamorada de una persona que ni siquiera he tratado. Pero es que yo desde el primer momento que lo empecé a escuchar, sentí una cosa bien linda dentro de mí, en mi interior, en mi corazón. Y ahora con solo verlo así, esa sonrisita. Bueno, estoy enamorada, Alan. Y creo que no es pecado lo que siento, no estoy haciendo nada malo. Y este sentimiento creo que lo voy a cargar, porque sé que nunca voy a ser correspondida por él. Pero me conformo con expresarle lo que siento y lo que siento es algo sincero, algo bonito. Y yo me conformaría con simplemente estarlo viendo todas las noches ahí, sentado. Y quiero que sepa, Alan, que Johanna Patricia Moncada lo piensa todos los días, todos, todos los días. Y que aquí tiene una admiradora y que si algún día el destino nos cruza en el camino, yo para mí, pues sería una gran experiencia, muy bonita, no planificada. Pero quiero decirle que me encanta mucho, mi amor, que me encanta, me fascina. Johanna, me mando un gran abrazo y un besoto. ¿Por qué no? Mire, mi número es 9455-0535. ¿Por qué no me envía un WhatsApp con su fotografía, con su número para poder conocerla? Y Alan Paul también se pone en contacto con usted. Ojo, va, la novia de Alan Paul, con el respeto que usted se merece, sino solamente para complacer el deseo de la amiga televidente. Pero es que él tiene novia. No, ese no, Sábal. No. Él tiene novia y sería como ilusionarme en el aire. Yo sola. Sería ilusionarme e ilusionarme más. Y la verdad que lo que yo sí siento por él es muy bonito y sé que tal vez ninguna persona lo siente. Solo quiero decirte, mi amor, que para mí eres la persona más especial, más linda. Y el verte ahí ahorita en mi televisor, siento que te tengo tan cerquita que yo me conformo solo con verte. Pero mis sensaciones que estoy sintiendo ahorita son con maripositas en mi estómago. Mi corazoncito palpita fuertemente como una taquicardia y mis manos me están sudando. Sí, me están sudando. Oye, hagamos una cosa. Mándame un beso ahí en la pantalla del televisor, oye. Pégase al televisor y ahora aquí se lo recibo. Bueno, por el auricular, será. Vaya, pues está bien. Alan, a lo último. Ay, Dios. A ver, amiga, a ver. Mi amor, que eso, feliz noche. Deseo que esa almohadita, en la que vas a recostar tu linda cabecita, pues pienses aunque sea un ratito en mí, porque yo pienso en ti todas las noches. Te digo que te quiero mucho. Eres para mí una persona muy especial. Y que Dios te guarde, te cuide, donde quiera que tú estés, donde te encuentres. Y siempre voy a desear lo mejor para tu vida. Y quiero que sepas que aquí hay alguien muy especial que vive dentro de mi corazón. Y no es un juego, es en serio. Gracias, gracias por sus lindas palabras. Oye, usted es una persona que además de sus bonitas palabras, a uno lo llenan de sentimiento, lo llenan de alegría. Lo llenan de emoción. Y en realidad es bonito lo que está expresando usted. Lo quiero mucho, Alan. Gracias, mi amor. Le mando un gran besototote, un gran abrazo. Y gracias por esa admiración, oye. Me prometo que se va a pensar en mí algún día del nombre de Johanna Patricia Moncada. Le mando un gran abrazo, amiga. Ya te quedo a buscar en Facebook. Yo le voy a mandar una fotografía, aunque sea, para que me conozca. ¿Cuál es tu número, Mariel, para que la mande? Johanna con H. Sí, Johanna con H. Johanna Patricia Moncada. Alan, mi amor, buenas noches. Gracias, mi amor. Gracias, muchas gracias. Te quiero mucho, Alan. Te quiero muchísimo. Y un abrazo. Pero es Johanna... Es Johanna... Johanna Moncada. ¿Cómo? Johanna? J-O-H-A-N-A. Es correctísima. ¿Con doble N? Sí. ¿Con doble N? Sí. Oh, my God. Óigame si esté guapísima. No pierde tiempo, Mariel. Dios mío. Alan Paul. A ver, Mariel. Oh, my God. Esa Mariel es más. Johanna. Óigame, esté guapísima. No, esté bromeando. Usted rolla, ¿verdad? Entre ustedes, bromeando. A mí me toman como, no sé, como una burla. Del Instituto Morazán, ¿usted? Yo solo quiero decirte, Alan, mi amor. Johanna. Del Instituto Morazán. Dígame, Johanna. Yo solo quiero que sepas que esta mujer es alguien en la que tú vives y que guarda un lugar muy especial para ti. Eso es lo que quiero que sepas y que nunca me olvides, por favor, y que cuando escuches esta voz, que sepas que es de la persona que te quiere mucho. Usted, mire, ahorita le van a poner en pantalla una fotografía. No, 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 porque lo sabemos. Ah, ok. Del Instituto Morazán, Johanna. Yo le voy a mandar una fotografía en este momento. Mándeme el número. 97-37-09-34. Bueno, o mándemelo el mío, pues. 94-55-05-35. Pero solo una pregunta. La voy a mandar con... Solo quiero saber algo. Contésteme, Alan. A ver, le escucho, Miguel. Usted tiene novia. Diga sí o no. Sí, tengo novia. No, entonces estoy perdiendo mi tiempo. Solo me quedo con expresarle mis sentimientos. Le expreso solo mis sentimientos. Se lo agradezco bien. Muchas gracias. Y quiero que sepa que vive dentro de mí, en mi corazón. Que Dios me le derrame muchas bendiciones. Hoy, mañana y siempre. Y espero volver a contactarme en alguno de estos días con usted. Si tengo la suerte. Muchas gracias. Gracias por sus lindas palabras. Queremos a ella. Hasta luego, Alan. Buenas noches, mi amor. Te quiero mucho. Gracias. Pues Johanna es guapís. Gracias. Gracias. Gracias.